Ahí va Colser con la individual hacia adentro, sigue, lo marcaba Mamara, pinchadita, sigue y vale, ahí está Stupisky, se pasaba de largo Ciarini, pelota afuera, lo tuvo, lo tuvo Crucero del Norte. Se confió en la salida Ciarini, la maniobra de Colser por la izquierda, engancha al número 10 de los jugadores más dotados que tiene Crucero del Norte, estaba habilitado Stupisky, falla en la salida. Se viene Julio, lo tiene Dematay en el centro, atención, Stupisky, está habilitado, ahí está, viene, mandela arriba, no vale, no vale, se tomó su tiempo, puede hacerlo, pelota de Ciarini, no valía, el asistente 2 es... Eduardo Lucero. Estaba en la misma línea, cuando parte el pase del centro de Barraza, Stupisky arrancó en la misma línea Guido Rodríguez. El toque a la derecha a Chironi, tiene Stupisky, Chironi toca atrás, está Pérez, Pérez, ay, 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 ¿dónde pasó? Cerquita y afuera puede pasar, saque de arco. Siempre peligroso Pérez, antes Chironi había elegido él mismo tirar el centro, acá levantó la cabeza, vio que el lateral no... No...